Vamos todos a reunirnos para celebrar El falso nacimiento de alguien que nunca existió No faltará el idiota que argumentará Sé que existe, lo siento, dentro del corazón Pero por favor, seamos razonables Si no hay pruebas tangibles que estamos celebrando Lo mismo de siempre, todas las navidades Lo tomamos como excusa para seguir tomando Y brindo, en esta noche especial Choquemos las copas cuando el reloj de las dos Se tomemos una foto, quiero que todos poseen Abrazando falsamente con cara de felicidad Celebremos todos juntos la mentira en este día Deseando el amor a quien odiamos a escondida Fijamos que nos queremos y que amamos esta vida Que disfruten todos juntos su noche de hipocresía Navidad, navidad, falsa navidad Noche de hipocresía y pura falsedad Navidad, navidad, falsa navidad Que Jesús se chupe un pito, pues no es de verdad El nacimiento del sol se celebraba comúnmente en el imperio romano Hace miles de años sin escrupulos, esa fecha los cristianos robaron Para adjudicar al nacimiento de un ser inexistente También soy un hipócrita y lo digo abiertamente En ese día para evitar explicaciones A quien me salude diré gracias Igualmente hay que respetar a los idiotas Aunque estos sean millones Navidad, navidad, una fecha de mierda más Celebremos consumismo, idiotes y falsedad Gasta lo que no tienes y queda bien con los demás Y recuerda en este día está prohibido razonar Y claro en este día todos son altruistas Pero los consiguientes se girarán la cara Yo no creo en tu fachada, dejaré las cosas claras Lo único que celebro es la reunión de la familia Navidad, navidad, falsa navidad Noche de hipocresía y pura falsedad Navidad, navidad, falsa navidad Que Jesús se chupe un pito Pues no es de verdad Seguir sus sentimientos es falto de moral Pero solamente es peso lo que pienso Aunque para ser sincero no pido perdón Si ofendo pues Vencirle a la gente también está muy mal Hermano si te ofendes no te pongas triste Aunque me chupan huevos y con esto te robo Cuesta decirle a los niños que Santa Cruz no existe Pero para mí no es difícil decirle que Dios tampoco